Después de que la ex-académica, Yolette, permaneciera congelada por 10 años por su contrato con Televisión Azteca, ahora aseguran que la tapatía se encuentra completamente vetada de Televisa, siendo este el inicio del fin de su carrera. Por revoltosa Jolette quedó vetada de Televisa. Yolette Guadalupe Hernández Navarrete, logró romper su propio récord al ser repudiada de su segunda televisora en un muy corto tiempo, pues solo logró grabar un programa dentro del contrato que tenía para participar en Bailando por un Sueño. Y es que después de su atropellada participación en el reality y su polémica expulsión, la ahora conductora no se tomó un minuto para pensar las cosas y arremetió en contra de la televisora de San Ángel y la producción de los hermanos Galindo, asegurando que el programa era un fraude y que solo fue utilizada para generar rating y publicidad. Debido a estas fuertes declaraciones, se ha afirmado que representantes de Bailando por un Sueño emitieron un comunicado a ejecutivos de la empresa dando detalles de lo ocurrido, lo que provocó que la irreverente cantante fuera vetada de Televisa. Por revoltosa Yolette quedó vetada de Televisa. Algunos medios han asegurado que la guapa tapatía mostró indisciplina durante el reality, siendo despedida de nueva cuenta por una televisora debido a su mala actitud. A pesar de las grandes expectativas que Yolette generó y de la inconformidad que cientos de usuarios mostraron en redes sociales tras enterarse de su rápida expulsión, todo parece indicar que las puertas de la Televisión Nacional se le están cerrando por completo a la ex-académica. Por ahora Yolette solo estará participando en el programa Cuídate de la Cámara, para Televisión de Paga.